Tiene cuidado que cambiará por un sufriente que no servirá. El hombre no sabe que su mente está apagadísima en la ciudad, pero su cuerpo vencido está y su cabeza pronto estallará. Tiene cuidado que van a sacar los recuerdos de un amor de verdad y te cubrirán de soledad. El hombre no sabe que su mente está apagadísima en la ciudad, pero su cuerpo vencido está y su cabeza pronto estallará. Tiene cuidado que van a sacar los recuerdos de un amor de verdad y te cubrirán de soledad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!